Bueno, y de nuevo, estoy aquí Nena, dicen que ya no me quieres Nena, que tu cariño no es bueno Y por eso, aquí estoy yo Nena, si me vas a abandonar Nena, yo te suplico lo piense Y por eso, aquí estoy yo Oye, nena de mi vida Piensa en lo que vas a hacer Aquí estoy yo Aquí estoy yo, ya yo llegué, mamá Aquí estoy yo Si te vas, piensalo bien con esa huella Aquí estoy yo Escucha, hermano, como dices Aquí estoy yo Aquí estoy yo Aquí estoy yo Aquí estoy yo Salsa para los superos Aquí estoy yo Dicen que ya no me quieres Aquí estoy yo Que tu cariño no es bueno Aquí estoy yo Aquí estoy yo Para bailar la mar Aquí estoy yo La rumba buena que ya se va Aquí estoy yo Aquí estoy yo Aquí estoy yo Gracias.